Bienvenidos al Premio COPE 2021. Estos son los pasos que debes seguir para participar del concurso del presente año. Para registrarte, debes ingresar a nuestra web Gestión Cultural PetroPerú desde cualquier dispositivo electrónico. Podrás hacerlo desde nuestras redes sociales o ingresando desde tu buscador. Una vez en la página, deberás ubicar la sección Premio COPE 2021. Donde encontrarás las bases del concurso y el botón que te llevará al formulario de inscripción. Antes de ingresar al formulario, te recomendamos revisar las bases del concurso para corroborar que cumples con todos los requisitos de postulación. Recuerda que este año, el Premio COPE convoca a las Bienales de Poesía y Novela. Por ello, deberás hacer clic en la categoría a la que quieres postular. Una vez en el formulario, deberás llenar todos los campos con tus datos. Asegúrate de hacerlo, ya que todos son obligatorios para poder postular con éxito al concurso. Recuerda que tu trabajo debe estar guardado en formato PDF y tener 2 MB de peso como máximo. Si al presionar Enviar, el sistema no te redirige a otra ventana, revisa que todos tus datos y recuadros del formulario estén correctamente ingresados y vuelve a intentarlo. Enviado tu trabajo, te debe aparecer una pantalla que menciona que tu trabajo fue ingresado con éxito. Al hacerlo, te llegará un correo de confirmación. Si no lo recibiste, verifica tu bandeja de correo no deseado o spam. Si a pesar de estas recomendaciones, tienes problemas adicionales, no dudes en escribirnos al correo copep.petroperu.com.pe para poder ayudarte. Los trabajos aceptados serán colocados en la página web de PetroPerú.